Señoras y señores, para que nos rinda y aprovechemos este invitado, recibamos a don Felipe Franco. Hola, Pipe, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de De Locos. Empecemos hablando un poquito de esta combinación de pasiones que tienen. A ver, actor, músico, lanzaste un sencillo hace dos meses, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo combinar en este momento, después de tener además tantas producciones en las que ya has participado, estas dos cosas de la actuación y la música? Porque además los tienes que cantar. Claro, claro. Nada, pues la de la actuación siempre he trabajado en ello, pues desde que empiezo a estudiar y la música siempre ha estado como que siempre me paquitaba ahí por debajo, como que siempre me gritaba como, hey, hey, aquí estoy. Y nada, pues ya hace un año como que empecé a tomarlo seriamente y estoy estudiando pues lo que es la producción musical y aprendiendo cada vez más de este amplio mundo, ¿no? Pero ahí vamos con mucho juicio y con mucha pasión. Con mucho juicio y con mucha pasión, nos habla don Felipe Franco, finalizando nuestro relato en esta emisión de De Locos. En este año, Felipe, has actuado en series de televisión como El Bronx, Francisco, El Matemático, Docudramas, Jack, El Despertador, En Teatro, Has Estado, En La Camada, Sueños Sin Fin, Monólogo, El Mercader de Venezes, que ahorita vimos Alambrito, pero por demás improvisas y lo haces muy bien. Entonces, mientras vamos viendo algunas de tus imágenes en algunas producciones de modelo, de actor, yo te propongo que le reunemos a los medellinenses, ya que estás desde Bogotá. Entonces, dice así, a los medellinenses les queremos decir, desde Itagüí hasta Cali, no nos vamos a morir, si nos cuidamos vamos a salir adelante, porque a este COVID le ganamos el año. Sigue usted, Felipe Franco, desde Capital de la República, Bogotá, Colombia, yo, yo. He querido compañero, dígame si es mi turno, solamente quiero regalar más para entrar, quiero decirle a todo el mundo que yo tengo un flow, tengo el estilo y el talento para llegarle a todos mis queridos colegas de Medellín, la gente que me escucha allá en sus casas saben que les mando de saludo, un corazón, un grande y mucho amor. Pipe, tú eres bogotano, pero tienes raíces paisas, muchas de tu familia y tienes un gran afecto y un gran cariño por estas tierras. ¿Qué es lo que más extrañas de nosotros aquí en Bogotá, en la capital, ese calor de hogar? Yo creo que el clima, el clima, yo soy un tipo que para el frío soy muy flow, muy flow, pero para el calor, o sea, a mí me encanta mucho el clima, realmente el clima, la calidez de la ciudad es lo que me hace falta. Mi papá es de un lugar que se llama Manzanares Caldas, un municipio que queda en Caldas y nada, pues toda la familia de él, yo siento que tengo mucha, mucha, mucha raíz, mucha, mucha sangre paisa de esa parte del país, entonces, entonces sí, yo soy rolo, pero a veces como que no me siento tan rolo, pero soy rolo. Una berraquera, una berraquera, que tengas raíces en el viejo Caldas y que residas en la capital de todos los colombianos, la ciudad que debe ser querida por todos y que los colombianos, cuando visitemos Bogotá querámosla y cuando visitemos Cartagena, ¿saben qué? Querámosla y cuando visiten Medellín, por favor, querámosla, apreciada Carolina Flores. Bueno, Pipe, entramos a esta parte de la producción musical que nos contabas y yo sí quiero que hablemos un poquito de contigo esa canción que estrenaste el 12 de junio y que además yo me tomé el trabajo de escucharla y creo que es una canción perfecta para una declaración de amor, ¿de dónde salió esto? Cuéntanos la verdad. Sí, bueno, esa es mi primera producción, creo que ya tenía un tema montado antes, pero esa es mi primera producción, pues que sí le metí con mucho empeño, mucha dedicación, mucha pasión, mucho amor, muchas ganas. Ese tema nace de estar aquí en mi cuarto, en estas cuatro paredes, cogiendo mi guitarra y empezar a darle y de repente teníamos un tema con un parcero, se llama Sepu, con el hombre pues teníamos un tema y yo le presenté la idea, entonces como que entre los dos empezamos como a elaborarla, le mostré la pista porque yo la pista la hice aquí en el cuarto, empecé a crear, el man llegó y se montó, hizo un coro y empezamos a escribir, quedamos como listo, parce, para el viernes usted trae esta parte del tema y yo está otra y ya empezamos a crear, a crear, hasta que salió y ya dijimos, bueno, este es, este es y ya, y ahí está el resultado. Y ahí estuvo el resultado, apreciadísima Carolina, pues llegó el momento para don Felipe Franco, de lo cuestionario, entonces recibamos a la voz de la conciencia de de locos. Hola Felipe, muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación, vamos con unas preguntas cortas y rápidas, tienes un minuto para responderlas y después de este lo cuestionario, pues los televidentes esperan que nos regales también un poco de tu nueva canción, pero entonces empecemos con las preguntas, ¿Cómo se llama? Está fácil, es, ¿cómo se llama la reina del Reino Unido? A, Isabel II, B, Isabel X, C, Isabel IV, D, Isabel I. ¿La reina del Reino Unido? Señor. Ay, yo no sé si es primera o segunda, la primera, la primera. Sí señor, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? A, Rusia, B, Arabia, C, Grecia, D, China. Grecia. Muy bien, ¿cuáles son los colores de la bandera de México? A, verde, blanco y rojo, B, verde, morado y rojo, C, verde, blanco y amarillo, D, azul, blanco y rojo. No sé si lo dijiste, rojo, blanco y verde. Muy bien, ah, ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En 1988, en 1877, en 1945 o en 1673? En el 45. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Entonces, siguiendo y siendo consecuentes con la petición de nuestra señora directora, porque aquí somos bien obedientes, cántanos algo apreciadísimo, Pipe Franco, a esta hora de la noche, en Delocos. Claro, claro que sí. Un pedacito, pues, el tema que estrenamos hace poquito. A ver. Dice así. Yo quiero volar contigo, amor, es el lugar donde no hayan testigos, por favor, sé que necesito tu calor, podría amarte, pero es un juego de los dos. Yo quiero volar contigo, amor, es el lugar donde no hayan testigos, por favor, sé que necesito tu calor, podría amarte, pero es un juego de los dos. Yo quiero volar contigo, amor, es el lugar donde no hayan testigos, por favor, sé que necesito tu calor, podría amarte, pero es un juego de los dos. Necesito tu calor, podría amarte, pero es un juego de los dos. ¡Pipe, ¿tú crees en las buenas energías, sí o no? Claro, claro. ¿Tú crees en las buenas energías? Te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Ten, tres, dos, uno, Ignition Sequence Start. ¡Gracias, el electrochoque de la buena suerte para don Felipe Franco! ¡Se va a la luz en capital de la República de Colombia, señoras y señores! ¡Se desapareció don Felipe Franco! ¡Me lo van a enviar! ¡Gracias, Pipe! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Vale! ¡Pipe, gracias por estar con nosotros, a todos los televidentes! ¡Nos vemos mañana! ¡Muy puntualizo! ¡Síganme como Felipe Franco en Instagram, por favor! La buena para todos, muchísimas gracias. La primera con doble F. ¡Gracias! ¡Gracias!